Miguel Ángel Morales cometió uno de los hechos y los delitos más graves de la violencia de género. Después de pelearse con su mujer, mató a sus hijos de 5 y 7 años. Luego intentó suicidarse y está en este momento en coma farmacológico. Un padre mató a sus dos hijos de 5 y 7 años. Posteriormente, el hombre se disparó un balazo en la cabeza y está grave. Los mató fríamente y me dolió muchísimo. Yo tenía que ir a trabajar hoy y por esta historia no fue. ¿Le impactó? ¿Le impactó mucho? Que haya matado a dos criaturas me impactó muchísimo. No se entiende el motivo. No, yo no lo entiendo el motivo. Yo todavía digo, si no los podía criar, los hubiese dado en adopción. Porque hay muchas maneras de solucionar la vida. El doble homicidio ocurrió en la esquina de Combatientes de Malvinas y el pasaje China, en el barrio de Parque Chas. Esta mañana cuando me puse a leer la noticia, me sorprendió el nombre y bueno, porque realmente será el que conozco yo, porque lo conocíamos como el pelado, nada más. El pelado Miguel, pero bueno. Después me enteré por algunos vecinos de que evidentemente era él. ¿Lo conocía como vecino de pasar por acá por acá? Yo lo conocía como vecino, como cliente, que de vez en cuando me compraba algo. No hace mucho tiempo me compró un MP3 para el día del niño, para la nena. Y después, bueno, lo veía todos los días que iba a buscar a los chicos del colegio y volvía. ¿Has tenido un problema, un día de locura? Sí, supuestamente no, realmente no se puede creer, porque a los chicos yo lo veía que todos los días iba a buscar a los chicos del colegio, pasaba por la vereda de enfrente, saludaba y después un vecino normal de acá del barrio. Violencia extrema que lleva este hombre con la intención de dañar y lastimar a su mujer, matar a sus propios hijos. Vamos a compartir la opinión de Eva Ciberti, esa es la coordinadora del programa Las víctimas contra la violencia del Ministerio de Justicia de la Nación. Esto puede entenderse como un ataque de furia, un rapto de ira, lo cual puede producir un trastorno mental momentáneo y en ese ataque de ira producirse la necesidad de asesinar a esos niños como forma de vengarse contra la mujer con la que había discutido. Es uno de los casos típicos de violencia contra la mujer, pero aquí podría estar combinado, si ha sido detrás de una discusión muy fuerte, como una furia que es irrefrenable, una ira irrefrenable, fogoneada por el machismo, fogoneada por la violencia contra las mujeres. Y él en su intento de suicidio termina con ese ataque de furia que continúa sobre su propia vida, sobre su propia existencia, porque primero ataca a los chicos que son parte de sí mismo, parte de su trascendencia, los que llevan su apellido, los que llevan parte de su sangre, lo cual muestra el nivel de furia que lo había asediado y que lo había hecho explotar en ese momento, pero resulta que es un varón y que es un varón que sabe muy bien el ataque de dolor que esto le va a producir a su mujer. Y entonces esto puede entenderse como una venganza contra ella y no es ni el primero ni el último que recurre a asesinar a sus hijos, desgraciadamente, como manera de crearle a la mujer un dolor que es insuperable. Un delito aberrante.